¡Muy buenas! Y bienvenidos a un nuevo video de Snowbreak, donde en el día de hoy vamos a ver cómo funciona la base del juego, y qué cosas podemos hacer en ella. Así que antes de comenzar, si les gusta esta clase de contenido, les agradecería mucho un like, ya que así mis videos podrán llegar a muchas más personas. Así que sin más, comencemos. Entonces, ¿qué vendría siendo la base? Pues la base sería el lugar donde nosotros podremos interactuar con nuestros personajes, ya sea para charlar, para darles algún regalo, o simplemente para contemplar su día a día. Tras la versión 1.2, se mejoraron algunas cosas, y aparte se agregaron otras nuevas. Como por ejemplo, ahora podremos ver un globo de diálogo sobre la cabeza de los personajes con quienes tengamos una conversación pendiente. Ya sea para subir su afinidad, o para saber si Caroline tiene algo nuevo que contarnos sobre el sistema de Tetris. ¿Y qué es el sistema de Tetris? Pues es algo que lleva en el juego desde el lanzamiento, el cual consiste en que dos veces por semana, tendremos un tablero con espacios vacíos, los cuales los tendremos que rellenar con piezas de Tetris. Para que así, dependiendo de qué tan lleno esté el tablero, podremos conseguir cupones ORP. Y los cupones ORP son la moneda especial de la base, con los cuales podremos comprar regalos para nuestros personajes. Regalos que se representan como decoración de habitaciones. Pero volviendo con el tema del Tetris, ahora tendremos un botón nuevo que se llama Reconstruir. Esto nos permitirá reiniciar la forma del tablero unas dos veces por ronda, así que lo único que quedaría sería rellenarlo con las piezas de Tetris. Y de estas piezas hay un total de 11 diferentes, las cuales las podremos conseguir al dar una vuelta por la base, ya que estarán dispersas en ciertas partes al azar. Y las podremos identificar como cubitos amarillos. Y también las podremos conseguir como recompensa al mandar regalos a nuestros amigos. Entonces, una vez que tengamos nuestras piezas, tocaría rellenar el tablero. Y aquí tenemos unas cosas que mencionar. Lo primero, es que las piezas se pueden girar. Eso sí, lo tenemos que hacer antes de arrastrarlas al tablero. Solamente dándole doble clic y ya las podremos rotar. Lo segundo, es que hay piezas con un símbolo como un cohete. Este símbolo nos indica que esa pieza es especial, ya que si la colocamos en el tablero, podremos conseguir más cupones al finalizar. Y esto es importante, ya que tenemos un botón que nos indicará la cantidad de cupones que podremos conseguir cuando finalicemos el tablero. O sea, nos indica la cantidad de cupones que obtendremos si no dejamos espacios vacíos. También nos va a indicar la cantidad de cupones que vamos a conseguir al superar cierto porcentaje. Y por último, también nos va a indicar la cantidad de cupones que vamos a conseguir al utilizar una pieza con el símbolo de cohete. Así que lo normal es que por ronda, si rellenamos el tablero con una pieza símbolo incluida, sacaríamos un total aproximado de 150 cupones Orb. Ahora, como lo dije, hay un total de 11 piezas por ahora. Pero el número 9, el 10 y el 11 son las más raras. Y de las más útiles también, por cierto. Y estas piezas las podremos conseguir en el apartado de intercambio de información. En este apartado, podremos mandar piezas de Tetris como regalo a nuestros amigos. Y cada semana, por mandar regalos, recibiremos a cambio Uniplata. Y esto lo podremos intentar hasta un máximo de 20 veces. Pero además de eso, los primeros 5 regalos que enviemos, aparte de la Uniplata que vamos a recibir, el juego nos va a recompensar con una pieza de Tetris al azar. La cual tendrá una chance de ser una pieza número 10 o número 11. ¿Y qué pasa con la pieza número 9? Pues aquí mismo la podemos conseguir. Ya que si nos fijamos, en la parte inferior, se verá una barra con números. Y si la vamos rellenando, vamos a conseguir una pieza número 9. Y para llenar la barra, solamente tendremos que mandar una pieza de regalo a algún amigo. Por lo tanto, cada 3 regalos que mandemos, vamos a conseguir a cambio una pieza número 9. Así que, bastante fácil de conseguir. Por último, si vamos a mandar una pieza de regalo, podremos ver cuáles son las piezas que necesitan nuestros amigos. Ya que gracias a la versión 1.2, se agregó una nueva función. La cual nos va a permitir seleccionar una pieza que nosotros queramos que nuestros amigos nos manden de regalo. Así que solamente tendremos que presionar dicho botón y elegir la pieza que estamos necesitando. Y también, si lo necesitamos, la podemos cambiar por otra pieza más. Pero esto tiene un cierto límite de intentos por día. Así que, eso sería todo con respecto al sistema de Tetris. Y ahora, tú querrías hablar sobre los regalos para nuestros personajes. Entonces, el objetivo de la base en sí, es aumentar la afinidad que nosotros tenemos con nuestros personajes. Para que así puedan causar más daño en los combates y conseguir a cambio recompensas como de dinero. Por lo tanto, tenemos que tener claras ciertas cosas. Como por ejemplo, la afinidad máxima de nuestros personajes es de nivel 50. Y esta aumentará al completar niveles en operaciones, en historia, en eventos, etc. También va a aumentar al hablar con ellas en la base. Aunque eso sí, solamente con los personajes que tengan un globo de diálogo sobre su cabeza. Y como dato extra, cada día tendremos una conversación al azar con algún personaje. Y por último, podremos subir la afinidad al regalarles objetos decorativos para sus habitaciones. Y estos objetos los podremos conseguir, ya sea completando misiones o comprándolos desde la tienda de la base. A la cual podremos acceder por medio de unos robots, llamados Xiao Yi. Y al hablar con ellos, tendremos varias opciones. La primera se llama Selección por Xiao Yi. Y esta sección va a ser para comprar certificados de registro. Los cuales nos van a servir para asignarle una habitación a nuestras waifus. Aunque eso sí, no todas son dignas de tener una habitación. Si no, pregúntale a Yao cuánto tiempo tuvo que esperar hasta que le dieran una. ¿Y cómo sé yo cuáles son dignas o no? Pues solamente tendrán que mirar al costado izquierdo de la pantalla. Y aquí aparecerán todos los personajes que pueden llegar a tener una habitación. Las cuales serían Acacia, Life, Fritia, Haru, Feni, Chen Chin, Cherno, Yao y Siris. Mientras que del resto, pues les tocará seguir esperando a futuras actualizaciones. Luego tenemos la Selección Superior de Xiao Yi. Aquí van a ir apareciendo decoraciones premium. Las cuales tienen el plus de que son interactivas. O sea, podremos ver una animación de nuestro avatar junto con nuestras waifus. Por ejemplo, si compramos la decoración para Haru, tendremos una sesión de estiramiento con un final feliz. Y si compramos la decoración para Yao, podremos comer unos snacks junto con ella. Eso sí, el precio para comprarlas es bastante alto. Incluso con el descuento inicial que tienen. Por último, tenemos la gestión de ocupación. Y aquí podremos cambiar de lugar la habitación de nuestras waifus. O simplemente darle una habitación a los personajes que todavía no tengan una. Eso sí, siempre y cuando tengamos un certificado de registro. Ahora, ¿cómo lo hacemos para darle regalos a nuestras waifus? Pues para ello, tendremos que hablar con ellas y saldrá una opción llamada Enviar Regalo. Y aquí tendremos que seleccionar qué decoración le vamos a regalar. Y que por cierto, cada decoración va a otorgar una cierta cantidad de puntos de afinidad. Lo cual, dependiendo de su rareza, será mayor o menor. Y además, ciertas decoraciones tendrán un símbolo de una persona. Y esto nos está indicando que dichas decoraciones serán interactuables con nuestra waifu. Ya que cada vez que entremos a su habitación, será muy probable que la veamos interactuando con dicha decoración. Y por último, cada vez que subamos 10 niveles de afinidad con un personaje, podremos ver una escena para conocer más del personaje. Pero además, podremos conseguir Dijinero, materiales de mejora de personaje, uniplata y un icono de perfil especial al alcanzar el nivel 30 de afinidad. ¿Y la afinidad para qué nos sirve? Pues, mientras más alta sea, mayor daño va a causar nuestro personaje. Pero para que sea más exacto, cada 10 niveles de afinidad, el personaje va a obtener un más 1% de daño final. Y esta bonificación la recibirán todas las versiones del personaje. Por ejemplo, si yo tengo a Haru de 4 estrellas y Haru de 5 estrellas, esta bonificación de afinidad la van a recibir ambas. Y si en algún futuro aparece una versión de Haru como conejita, con traje de novia, no sé, con bikini, pues también llegará a recibir esta bonificación. Y ya para terminar, nos quedarían unos detallitos por mencionar. Por ejemplo, si abrimos el mapa de la base, podremos ver con qué personaje tenemos una conversación pendiente. Además de ver en qué lugar de la base hay piezas de Tetris, simplemente presionando el botón que dice Restante. Y si presionamos el botón del costado derecho, aquí podremos reclamar las recompensas de afinidad global. La cual es básicamente la suma de la afinidad de nuestros personajes. Y por cada nuevo nivel, vamos a obtener de dinero y alguna mejora pasiva para la base. Así que eso sería todo lo que necesitan saber sobre el sistema de base del juego. Ojalá que no haya pasado por alto alguna cosa. Y si es así, les agradecería que me lo dejen en los comentarios. Entonces, voy a dejar el video hasta acá. Ya saben ya, nos estamos viendo hasta la próxima. Se me cuidan, nos vemos. Bye.